Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn Otro capítulo más Y estamos en las ruinas de... ¿Cómo se llama esto? Falberzalad Bueno, a lo que pone aquí arriba, ahí estamos Estamos buscando gemas de resonancia Cagrumeth Aquí hay una Y bueno, nos queda esa y dos que ya estarían en Cagrumeth, las últimas Así que vamos a intentar acabar con esta cueva E irnos a Cagrumeth A hacer la misión esa de Cagrumeth Vale, he activado aquí una cosilla Y me ha cambiado todo el sentido de... Así que no sé muy bien hacia dónde tengo que ir Porque de ahí tenemos una puerta que ya ha ido Esa palanca de allí, no sé Me ha cambiado esta, ahí he matado una balista Así que creo que lo suyo sería ir a esa de ahí Pero ¿cómo llego hasta allí? A ver, me tengo que tirar Tengo que tirarme sí o sí Porque aquí ya no hay más salida Para abajo No me sé muy bien el camino Claro, y desde aquí va a ser imposible subir hasta una palanca, ¿no? ¿O sí? Espérate que lo mismo esto me mata No, vamos a ver si vemos una subida Mira, aquí hay una Vale, por eso se me había activado antes esto Bueno, quien dice antes dice ayer, ¿sabes? Eh, aquí tenemos una válvula No, pero esta válvula la activé yo para que me bajara eso de ahí Tiro una flecha a lo tonto porque puedo Esta puerta creo que había entrado ya por ella Boilerí O no No sé si he entrado aquí, ¿eh? No me suena Hay una araña muerta Aquí he entrado yo, sí Tengo que buscar una ruta por la que no haya ido Me la he agazo Hay que buscar una nueva ruta Creo que es por aquí Vamos a ver si podemos subir un poquito más Por ahí no sé si he ido, la verdad Y por ahí tampoco lo sé Si yo solo quiero una piedra Por aquí he ido Sí, sí, sí Por aquí he estado yo ya Así que por aquí no es A ver por aquí ¿Qué hay? Por aquí no hay una puta mierda A ver, voy a meterme por aquí de nuevo Y a ver si puedo salir Un poquito más hacia arriba Uff, joder Me está dando un montón de lagazos Ahí tenemos escaleras hacia arriba Todo lo que sea subir Creo que va a ser bien Joder, con los putos lagazos ¿Dónde? Y todo para una mierda a piedra Joder Claro, por aquí he entrado yo al principio Si no me equivoco No sé yo si es buena idea ir por aquí A ver dónde me saca esto A Solstein No, no me interesa No me interesa que me saque a Solstein Es liosa la cueva Joder, con los putos lagazos Claro, en el panel ese de ahí que tenía No creo que tenga que activar nada más ¿No? Sí, lo que quería era abrir la puerta Y ya la he abierto Vale, por ahí nada Acabaré encontrando la salida Podría usar clarividencia Pero Vale, pues Salimos por aquí A ver Tirarme no creo que sea No sea la opción correcta Tenemos una puerta por allí Y tenemos una puerta por allá Esa puerta de allí he ido yo alguna vez A esa de allí atrás creo que sí Pero a esta de aquí Voy a tirarme, eh Pero voy a tirarme las palancas Ahí no llego Hostión Esta está morada, no sé por qué Yo creo que por esta he pasado también Pero bueno Corridor Diría que por esta he entrado también Pero Yo qué sé Hay que ir descartando Ahí no había nada A ver esto dónde me saca Me saca por aquí Y no me lleva a ningún sitio Correcto Vale Vale, o sea Me sube para arriba Para salir por aquí Simplemente Vale, pues Descartamos otras dos puertas Tenemos Una allí Y no sé si había otra abajo A ver si llego A Cuidado Su puta madre No he llegado Sube Coño Sube Toma por culo Ya subo yo Vale Tenemos Una puerta aquí Y no sé si había otra abajo Y esto dónde me lleva Me lleva para allá Que creo que Este Esta ruta Ya la he tomado De otras formas Voy a quitarme esta ruta Primero A ver dónde me lleva esto Creo que esto me lleva Al principio otra vez Y por aquí Ya había pasado yo Sí, aquí ya he pasado yo De hecho He pasado hace nada Vale, pues Necesitamos ¿Dónde estaba la puerta esta? Era esta Era esta de la izquierda Si no me equivoco Creo que es Esa puerta De allí Como no sea esta Voy a estar Muy, muy Perdido Tiene que ser por aquí Vale Tenemos una bajada Por aquí Esto ¿Dónde me lleva? A ver No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Con esto Vamos a la planta De arriba Del todo Tiene que ser aquí Gran salón Tiene que ser aquí Casi seguro Correcto Me ha costado Un poquillo Todas muertas Esos enanos Se van a levantar Tiene toda la pinta ¿Y qué hay aquí? Balista Ah mira Llevo flechas De estas Que arden Al impactar O explotan No sé muy bien Creo que voy a necesitar Dinamo de centurión O algo Sí Y no llevo nada Encima Qué putada Hostia Espero Vale Con eso Quito escaleras Las pongo De nuevo Hay que poner más Núcleo ¿Y tengo yo de eso acaso? Joder Es que a mí nadie me ha dicho Que tenía que traer eso Debería haber por aquí Alguno ¿No? No me apetece nada Ir a casa A coger esa mierda A lo mejor Si me pego con estos Estos suelen tener Estos creo que tienen que tener Y el otro Espero que el otro Se levante también Núcleo de dinamo De centurión Ahí está Levántate Ahí está Gracias Me encanta esta flecha Va ardiendo ahí Por el aire Y mete bastante También Vale Ya tenemos Los núcleos Supongo que se va a poner Uno en cada uno Y ya está ¿No? ¿Esto qué hace? Esto me abre la puerta Oye Ahí no me está dejando Poner ninguno Ahora Coño No No sé qué ha hecho Creo que hay que seguir Un orden específico Me ha bloqueado La puerta A ver ¿Qué pasa si este Se lo quito? Me quita la verja Perfecto Pues ya está Ese no había que ponerlo ¿Dónde cojones Estará la piedra Cagrúmez? Este es el semblante ¿No? Vale Aquí está la piedra Al lado Gema de resonancia Que se cae Que se cae Me la llevo Dinerillo Hacha de combate Mierda No la quería Me llevo todo el dinero Pues ya tenemos La piedra Que nos quedaba Y el semblante Que el semblante Ya lo tengo en mi casa Pero bueno Este lo guardaré Por ahí Lo cogí Y el semblante Lo cogí por consola ¿Qué tiene de especial El semblante este? Por cierto Porque eso no tengo ni idea Semblante de Madfor Aumenta tu aguante 60 puntos Y permite al portador Soltar el aliento De Nachoac Ah vale Es el Pero solo me vale Con esto Con el casco Es como una especie De grito A ver No pero ese es el furro Digo lo mismo Si me equipa Aliento Tiene que estar aquí En poderes Aliento Aquí está Aliento en Nachuark Esto se puede usar Las veces que quieras O es una belleza Al día O como va O sea Lanzas vapor Mira mira Vas lanzando vapor Y va haciendo daño No quita mucho Pero bueno Tenemos el semblante Mira mira Tiene un pequeño cooldown No es muy grande El cooldown A ver si lo podemos usar ¿Dónde coño estoy? Estoy cerquita De La cabaña abandonada Vale Nos vamos a ir A Cagrumed Nos vamos a Cagrumed Y quedan Dos gemas De resonancia Que están aquí Y están en el cuerpo De un incursor muerto Así que hay que Mirar cuerpos No sé que recompensa Había aquí En Cagrumed Está ahí abajo Cagrumed Voy a ver que no haya Ningún cadáver Por aquí No quiero saltarme Las gemillas Entramos Esta cova Creo que no es Tan grande Como la otra Ponía que estaba En el cuerpo De un incursor Supongo que estaba Bien visible Creo que esto Era bastante puzzle Creo que se van a matar O algo Me suena Creo que uno de estos Tiene las dos Pero me sonaba Que activaron una trampa Se mataban O algo pasaba De momento No voy a atacar Quiero ver Que hacen No hacen nada Malditos hechiceros No tengo suficiente talento Para su preciado colegio Prefiero morir En la ceniza Voy a tener que atacarlos Y no hacer nada Mira Mira Que cabrón Tiene que tener Este Parece el jefe Si aquí tiene Las dos gemas Diario Radetti Eldri Mi flecha Y mi flecha Mira He cogido ganzúas Vale Tenemos Todas las gemas De resonancia Ahora mismo Que son Cinco Y esto Pues habrá que Ponerlos en una Combinación Especifica La cual Yo no me sé Que pasa La pongo ahí Que hace No hace nada No Se ponen verdes Ah mira Mira Lo viene ahí Indicado Hay que hacerlo Por orden No Vale Entonces Hay que sacarlas Y hemos dicho Que una iba aquí A ver No Va aquí Una Y la otra Va aquí Correcto Y ahora Te veo Barista Joder Vaya explosiones Mete esto Es todo Es todo muy caótico ¿Dónde está la otra? Que no la veo Ahí arriba Coño Que no la veo Ah mira Que hay aquí Una Te acabo de ver No hace mucho daño Esta eh La otra era mejor Lo que pasa es que Me pegan el flechazo Y me desvían un huevo Muere Vale Se activa esto De nuevo Hemos activado La puerta Esa de allí Así que ya Podemos irnos Vale Aquí Si mal no recuerdo Tengo una araña Eh Que puedo Llevar conmigo Hay un huevazo Lingote de metal enano Y aceite enano Aquí creo que había Una araña Que Que es tu compañero Me la puedo llevar Conmigo Araña enana firme Pareces amigable Debería seguirme Ya tenemos aquí Un guardaespaldas Eh ¿Cómo sabré eso Araña? Ah vale Tengo que volver A la plataforma principal La de arriba Y las dos de abajo De la derecha Con eso Vamos a desbloquear Esta puerta Ponemos una Arriba Otra ahí Y otra aquí Creo que va a haber pelea De nuevo Aquí O no Si, si Aquí hay algo A ver Las lanzas de Rieklin Las voy a mandar A tomar por culo Que no sé Que hacen ahí Tú no ibas conmigo Era la otra ¿Mi araña? Vale Mi araña es esta Queda otro por aquí No se ve una mierda Hay que matar a todos Hasta que no los mates No Baja Baja Te meto un flechazo Ahí está Baja ¿Dónde está la mía? La mía puede palmar Yo creo Es más Diría que ha palmado ¿Dónde estaba mi araña? Creo que era esta La mía Esa era la mía ¿A qué le he matado yo? Podría ser Vale Pues En teoría Hemos desbloqueado La otra puerta Espero no tener que estar Volviendo mucho Para allá Pues sí Que coñazo ¿No? Tener que estar volviendo Todo el rato ahí Pues más pelea Ahora Vale Hemos dicho Una aquí Otra ahí Otra ahí Y otra ahí ¿Qué pasa? ¿Hay agua aquí o qué? Muere Muere A ver Yo estoy muy fuerte A mí no me van a matar Esto se está inundando Cada vez más Muere Muere Nunca había un arco Si no me equivoco El arco negro Del destino Que lo tengo en mi casa Ya Pero bueno Y Y no sé qué más había Pero algo de eso me suena Busca Busca las gemas De Sostin Para completar Vale Las pruebas Están completadas Diamante Diamante Perfecto Diamante Diamante Flecha Elfica Arco negro Enano Del destino Si Creo que esa es la recompensa ¿Qué tiene de especial este arco? 50% De que cada atributo Absorba 25 de salud Aguante o magia Bueno No está mal Creo que aparte del arco este de mierda No hay gran cosa aquí Diría que no hay nada más O sea Me dan el arco este Y ya está Y te inflas a lingotes de oro De hecho Los que he cogido antes Eran de oro también No eran de metal enano Pero bueno Los de oro no se ven mucho Aquí hay algo interesante Que es Sentarse Soy el rey de Cagrúmez Alabadme Vale pues Cagrúmez hecho Lo único que queda ya Del juego Es Karstak No queda más Así que Nos vamos a ir A la cueva glacial Vamos a recuperar El cráneo de Karstak Y vamos a ir A pegarnos con Karstak Es el final del juego Para ver si se salió De aquí No quedan Más misiones No queda Nada más Bueno Aquí tengo misiones Pero ya las he hecho En su día ¿Sabes? Karstak Cueva Estoy al aire libre ¿No? ¿De dónde cojones estoy? Sí, estoy al aire libre Vale Pues Vamos a la cueva glacial Creo que no era muy grande Espero A ver Karstak No me va a llevar mucho Porque es matarle y fuera Hay que coger el cráneo Llevarlo al castillo Ahora En el castillo Estaba todo completado Así que Fácil A lo mejor me queda alguna ruina O algo Por explorar Pero No hay ni misión Ni nada Ni nada relevante ya Ahí está el cráneo Pues mira Esto era pequeñito Este es el cráneo De Karstak Lo tienen ahí Venerándolo Lo que no sé Es en qué parte Se pone el cráneo Yo creo que era en el patio Hostia El cráneo este ¿Cuánto pesa? Estaría bien saberlo ¿Dónde está el cráneo? Aquí Pesa tres O sea Me pesan más las botas Que la mierda cráneo esa gigante ¿Sabes? A ver Lo voy a tirar un segundito Quiero ver cuánto ocupa No me deja tirarlo Bueno pues nada Ya os digo Después de este capítulo Aunque el juego se ha acabado El juego Las DLCs Todo se ha acabado No quedaría nada más por hacer Seguiré trayendo Skyrim Al canal Pero Traeré mods Y cosas así ¿No? Mods de aventuras Y Un poco de todo O sea Todavía hay muchos Skyrim por delante Ruinas O cavernas Ruinas O sea Hay mods de aventuras Que son largos también Uno que me gustó mucho Se llama Luna y estrella Moon and Star Me gustó mucho Cuando lo jugué Y creo que será de los primeros Que traiga Vale Creo que tengo que dejarlo En el trono Vamos a hacer un F5 Voy a mirar un segundito A ver Que me quedaría Por explorar Bueno Yacimiento de Starring Que bueno Eso es pillar Starring Y ya está Frosel Que bueno Frosel Y eso puede haber A lo mejor Yo que sé Un arma única O cualquier gilipollez Pero ya está Lo tengo todo Activamos el trono Y aquí viene Karstack Hostia Viene fuerte Es el enemigo Con más salud del juego Y tiene bastante fuerza Además Te va ralentizando Porque tiene la tormenta Mira, mira Impacto crítico Y no le quita una mierda Quiero que me Que me pegue una Para ver cuánto me hace De daño A ver No Es lento Es lento Pero es fuerte Es lento Pero es fuerte Y te ralentiza A ti también Porque tiene Un muro De tormenta Que vuelva Vamos a alejarnos Porque no sé Donde sale Está muy listo Para ti Hay que guardar Las distancias A ver Te voy a matar Pero sin el gorro Este tío Que no lo luzco Va a costar Más de lo que yo pensaba Oye No le estoy pegando Así sí Le estoy pegando Muere Kastak Muere ¿Puede invocar Espectros de hielo? Mira Aquí ha invocado Uno Voy a curarme Tengo resistencia Mira Tengo resistencia Al frío Lo que pasa Que me ralentiza Y no puedo pegarle El ataque en carrera Macho O sea Apenas puedo correr Ahí está Eso es lo que quería hacer Hostia Vaya hostia Me ha dado Si no me ha matado De la hostia Me mato yo Sí, sí Me ha matado De una hostia Con toda la vida Casi Vamos a conjurar Un Atronach De las llamas Que ayude Vale Me quito esto Atronach De las llamas Ya se lo ha quitado En medio Tengo que curarme Que palmo A ver que pergaminos tengo Ventisca No Eso Sería ayudarle ¿No? Que has conjurado Espectros de hielo Te los quito igual de rápido Que tú a mí Atronach Debería curarme Mierda Vamos a Atronach Joder Joder Que rápido Se lo quita Tío Voy a mandarlo Un poco más lejos Por suerte No cuesta mucho Creo que le he matado Yo a mi propio Atronach Si tú conjuras Yo también Cabrón Cuidado Cuidado que me mata Creo que le he matado No No Mierda Bueno gente Me ha craseado Así que A volver a intentarlo Venga Voy a tirar de arco Ahora Además De hecho Tenía flechillas De fuego Estas Tengo dos Muere Hijo de puta Bueno Le he hecho Bastante daño En la Mimas Parece que no le doy Pero Si que le estoy dando Hay que curarse Menos mal Que he traído Pociones Me tengo que curar Como me dé Me mata Eh Le maté El fin De Karstack Oye No te he matado Si 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 Diez Estoplasmas Y gemas De arma grande Vale El cráneo Que pasa Si me siento Aquí Ahora Ya está No puedo mirar Ni nada Para adelante Pues nada El cráneo No sé Que ha sido De él Eh Desaparece No Sin más Pues ya os digo Karstack Es el El enemigo Con más salud Del juego Hace bastante daño Yo es verdad Que estoy bastante fuerte Sabes Tengo un nivel 160 Que es una Es una burrada Pero tú te vienes A por este Con un nivel 50 60 80 Y casi seguro Que te va a destrozar Aparte yo voy Bastante bien equipado Tengo una espada De fuego Que le hace más daño Es decir Es un enemigo difícil Y yo venía más preparado De lo que la mayoría La gente puede llegar a venir aquí En fin Pues Karstack muerto Y aquí acaba el juego No quedaría nada más Más adelante Nos veremos Con Con algún Mod O algo Nos veremos Con algún Mod De Skyrim Y tal Ya tengo Algunos mirados Y obviamente Van a ir En una lista De reproducción Aparte Así que Poco más Nos vemos En el próximo Y Aquí acaba Del Scroll 5 Skyrim Subtitle Gracias.